Hola, hoy día estoy con mi papá, Darío Salas, y yo soy Darío Salas Junior. Estamos hablando sobre la vida después de la muerte. Es muy importante entender esto, que después de la muerte hay vida. Papá. Dios le bendiga. La verdad es que la muerte no lo termina todo. Perdón. No somos un puñado de polvo organizado, destinado a ser desintegrado con el primer golpe de la muerte. No somos una mera coincidencia cósmica. La vida continúa. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Hay vida después de la muerte. Es una pregunta que la han hecho todas las generaciones. Según la arqueología, la geología y la palenteología, en todos lados donde los científicos han mergullado, han encontrado huellas de que hubo dioses y que hubo fe en el más allá. Las grandes pirámides de Egipto y los huacos de los indios americanos demuestran que ellos creían en la vida después de la muerte. Cuando el evangelio fue llevado por los predicadores de la cruz a Inglaterra por primera vez, fueron presentados al rey eduino, rey de Nordumbria. Y en la asamblea, un conde de la cara mala gestada y barbuda hizo esta pregunta. ¿Puede esta nueva religión decirnos que hay más allá de la muerte? Esta también fue la pregunta de Job 14.14. Si el hombre muriera y volverá a vivir, respuesta. Los sabatistas y los tejotas, los testigos de Jehová, dicen no. Murió, se acabó, los muertos no saben nada. Porque Iglesias 3, capítulo 9, versículo 5, en adelante, dice que Los que viven saben que andan a morir, pero los muertos no saben cosa ni una. Su amor y su odio ya fenecieron y no tienen parte en cosa alguna de lo que se haga debajo del sol. Es un texto bíblico, pero recordemos que este texto está en el Antiguo Testamento. Recordemos que lo dijo Salomón, no lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo que él era mayor que Salomón. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, La Biblia dice que Cristo sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. Salomón no tiene la idea de la inmortalidad. En el capítulo 3, el versículo penúltimo, dice ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube o baja, o el animal sube o baja? Eso no lo sabe nadie. Eso dice Salomón. Pero Cristo nos muestra lo que sucede después de la muerte. Oiga, si recordemos que la Biblia dice en Ezequiel 37, versículo 24, que Radí volverá a ser rey en Israel. Y Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes que han dejado todo, se sentarán sobre el trono juzgando a las doce tribus de Israel. Quiere decir que los muertos pueden volver otra vez a reinar aquí en la tierra. Y dice, y nos hizo rey y sacerdote y se reinará sobre la tierra. En Lucas 16, versículo 22, la Biblia dice que el rico murió y fue sepultado y en el infierno levantó los ojos estando en los tormentos. Lo que quiere decir entonces es que la persona, el alma, sobrevive a la muerte. Cuando morimos no se acaba todo. El alma sigue viviendo sin el cuerpo. Morir, la muerte en realidad no existe. Es una metamorfosis de la vida, una manera de vivir con el título definado. Oiga, Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Elías le reclama a Dios, ¿por qué murió este niño, hijo de la viuda? Señor, permite que el alma del niño vuelva a entrar en su cuerpo. Quiere decir que el alma había salido porque iba a volver a entrar. En Apocalipsis 6, versículo 9, en adelante la Biblia dice que cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar, Juan, los que habían sido muertos, vio las almas de ellos y clamaban hasta cuando justo y verdadero nos venga nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completase el número de las personas que morirían después de ellos o de la misma manera que ellos. Entonces, ¿cómo que no hay vida después de la muerte? Si vamos a la ciencia, tenemos cuatro veredictos de que la vida continúa en el más allá. Esto se llama la pirámide de la vida, la vida orgánica de los minerales, la vida vegetativa de las plantas, la vida sensitiva de los animales y la vida intelectiva de los hombres. Cada orden come al orden inferior. Las plantas nacen, crecen y procrean, el mineral no, y es comido por la planta. Luego viene el animal, la vida sensitiva. Nace, crece y se procrea y se come al vegetal y al mineral y tiene locomoción, tiene audición, tiene visión. Tiene un poquito de memoria. Échele agua caliente a un perro con una olla y cuando usted le muestra la olla él se acuerda que no conviene estar cerca de esa olla. Ahora, filosóficamente somos más que un animal y menos que un ángel. Estamos en la frontera. Somos candidatos a ser ángeles. Por lo cual, la raza humanoide necesita una etapa mayor para poder vivir. Un animal vive intensamente 20 años, 10 años, porque el no ser para él significa el cielo. Pero nosotros con 70 años tenemos 2 billones, 207 millones, 520 mil segundos de vida. Gastamos 84 mil segundos por día. Dormimos. ¡Gracias! ¡Gracias!